Sabiendo que estamos en un canal sobre el espacio, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza si digo la palabra DINOSAURIO? No, eso no. Hablemos mejor de asteroides asesinos. Dentro intro. Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Astrofriki Obviamente estaréis pensando en el impacto de Chicxulub en México hace 65 millones de años, cuando un asteroide de 10 kilómetros golpeó la Tierra y destruyó en un instante la mayor familia de animales que haya pisado la Tierra. Que los asteroides golpeen la Tierra es algo que ocurre todo el tiempo. De hecho, en realidad, es algo que ocurre a diario. En realidad, cada año, más de 100.000 toneladas de pedrolos entran en la atmósfera. Obviamente hablamos de pedruscos de unos cuantos gramos, unos cuantos kilos, como máximo. Y de vez en cuando, somos testigos de impactos como el de Chelyabins y muy de vez en cuando, otros como el de la Tunguska. Estadísticamente podemos decir que cuanto más grandes son los impactos, más raramente ocurren a lo largo de la historia. Un impacto como el de Chicxulub ocurre, estadísticamente hablando, una vez cada 200 millones de años. Pero esto no quiere decir que el próximo esté programado dentro de 135 millones de años. Solo quiere decir que es raro de cojones. Pero podríamos tener un nuevo meteorito como ese mañana. Bueno, mañana no, pero próximamente. Al principio de los años 90, la catástrofe que puso fin al Cretácico ya era conocida. Los que tengáis más o menos mi edad, habréis conocido Parque Jurásico durante vuestra infancia. Ok, Boomer. Te la estás jugando. La razón de la extinción de los dinosaurios era algo conocido, aunque en ese momento el riesgo de la colisión de un asteroide con la Tierra no se consideraba seriamente. Pero el mundo, y especialmente la comunidad científica, cambiarían de opinión en 1994. Desde 1993, el cometa Schumacher-Levy es observado con mucha atención, ya que sigue una órbita de colisión con Júpiter. Tras fragmentarse en 21 trozos por culpa de la atracción gravitatoria del gigante gaseoso, impacta en distintas zonas durante varios días. El 16 de julio, a las 20 y 13, el fragmento A penetra en la atmósfera de Júpiter. La bola de fuego generada por el impacto es tan enorme que es visible desde la Tierra, incluso si el impacto tuvo lugar en el lado opuesto del planeta. Dos días más tarde, el 18 de julio, el fragmento G, el más grande, dejaría una mancha en la superficie dos veces mayor que la Tierra. La energía liberada se estima en 6 teratoneladas de TNT, 600 veces todo el arsenal nuclear de la Tierra. Al día siguiente, otros dos impactos crearon manchas similares. El último fragmento, el fragmento W, golpea a Júpiter el 22 de julio. Las cicatrices de ese impacto serán visibles desde la Tierra durante meses. Cierto, Júpiter es más susceptible que la Tierra de llevarse estas pedradas a causa de su tamaño. El universo le hace bullying a los gordos. No, la gravedad hace bullying a los gordos, puesto que no es su tamaño lo que atrae a los asteroides, sino su enorme atracción gravitatoria. En cualquier caso, la posibilidad caló hondo en la mente de los científicos. En el año 2000, redescubrimos 1950 dA. Este pedrólo cósmico mide poco más de un kilómetro y, según las predicciones, cruzará la órbita terrestre en el año 2880. Entonces pusimos en marcha el proyecto Space Watch para vigilar el cielo. Y vaya si hemos descubierto asteroides. Y con órbitas aún más chungas. De manera genérica llamamos a estos objetos geocruzadores. Aunque se supone que un geocruzador debe cruzar la órbita de la Tierra, la mayor parte solo pasan cerca. En este caso los llamamos NEO, Near Earth Objects. En cualquier caso, estos peñascos que miden desde varios metros hasta varios kilómetros rozan la Tierra a distancias que van desde varios millones de kilómetros hasta solo algunos kilómetros. Como el que rebotó contra la atmósfera en 1972 sobre Estados Unidos antes de perderse de nuevo en el espacio. Las agencias espaciales, con la NASA a la cabeza, buscan soluciones para salvar la Tierra por si un día se nos viene encima un pedrusco enorme. Pero que quede claro, no necesitamos un Bruce Willis haciendo boquetes en un cometa o bombas nucleares para atomizarlo. En realidad esto no serviría de nada. Los objetos grandes, los que podrían representar un problema real, son visibles de lejos. Y como el sistema solar no es más que una enorme partida de billar cósmico, la solución más simple es de ponerse manos a la obra lo antes posible y enviar un impactador de unas decenas o de cientos de kilos. Este pequeñísimo impacto modificaría su trayectoria de manera ínfima. Pero, como ya vimos con la Mars Climate Orbiter, una variación ínfima tras decenas de millones de kilómetros es suficiente para pasar de colisión a huir por los pelos. También podríamos colocar un objeto en órbita alrededor del asteroide. Esta minúscula influencia gravitacional podría bastar para modificar su trayectoria. Son soluciones tan simples que los proyectos de rayos láser, velas solares y misiles nucleares entran más en la categoría de ciencia ficción. Por cierto, el proyecto en estudio actualmente en la NASA para desviar un asteroide de manera experimental utiliza un solo impactador. Así de simple. Y eso bastaría para salvar el planeta si lo detectamos a tiempo. Pero, ¿y si un meteorito escapase de nuestra vigilancia y golpease la Tierra? ¿Un meteorito de 10 kilómetros podría poner fin a la humanidad como su precursor puso fin al reinado de los dinosaurios? Pues seguramente no. De entrada vamos a dejar algo claro. El impacto de Chicxulub no extinguió a los dinosaurios. Al final del Cretácico, los dinosaurios ya estaban en pleno declive. Podemos constatar una enorme disminución de biodiversidad en los estratos anteriores al impacto del asteroide. ¿A qué se debió? No estamos seguros. ¿La separación de los continentes? ¿Las erupciones de las escaleras del Deccan en India? ¿Un repentino cambio climático? Sea lo que sea, el asteroide no provocó la desaparición de los dinosaurios. Como máximo, fue el último clavo del ataúd… o ni siquiera eso. De este impacto tenemos habitualmente la imagen de un planeta arrasado, con una superficie totalmente carbonizada, condenada a un invierno glacial y una noche que dura siglos en las que solo los pequeños mamíferos carroñeros lograron sobrevivir. Pero no. Para nada. Os recuerdo que esto es un descendiente de los dinosaurios. Así que algo quedó. Los diferentes cráteres que quedan en la superficie del planeta y los estratos geológicos que les corresponden están muy bien estudiados. A día de hoy disponemos incluso de superordenadores capaces de simular las consecuencias de este tipo de impactos tanto en la superficie como en la atmósfera. Así que incluso si ignoramos aún muchas cosas… no quiere decir que no sepamos nada de nada. Volvamos a este impacto que tuvo lugar en México hace 65 millones de años. O no. Sí, aún tengo una sorpresita para vosotros. Desde siempre nos han hablado de un impacto hace 65 millones de años. Pero las dataciones más recientes indican una edad de 66 millones 38 mil años. Y no lo digo para ser tiquismiquis, sino para mostraros que nuestro conocimiento de la materia evoluciona constantemente. También nos podemos olvidar del asteroide de 10 kilómetros, ya que las simulaciones más recientes le dan un tamaño de 14 kilómetros, con una velocidad de 20 kilómetros por segundo y un ángulo de impacto de entre 20 y 30 grados. Entonces, un asteroide de 14 kilómetros, con una velocidad de 20 kilómetros por segundo y un ángulo de impacto de entre 20 y 30 grados… ¿Qué efectos tiene? De entrada esto da una energía liberada de 206 teratoneladas de TNT. O 206 millones de megatoneladas de TNT. Es decir, 4 millones de veces la potencia de la Tsar, la bomba más poderosa jamás detonada en la Tierra. Y casi 14 mil millones de veces la bomba de Hiroshima. ¿Por qué contamos siempre en bombas de Hiroshima? Buena pregunta. ¿Os imagináis vosotros la potencia de la bomba de Hiroshima? Además, un asteroide es una bomba limpia, ya que no baña la región de radiación mortal tras el impacto. Pero aún así, ¿qué hacen 200 teratoneladas de TNT al planeta? Lo primero es lo primero. Eso no es un asteroide de 14 kilómetros. Eso más bien tiene 1000. Un impacto semejante no mata a los dinosaurios. Un impacto semejante te cambia la velocidad de rotación del planeta. Por suerte, semejante pédrolo ya no existe en el Sistema Solar. Si un asteroide de 14 kilómetros estuviese a punto de golpear esta región del globo, desde este punto de vista mediría más o menos 2 píxeles. Y eso en pantalla completa. A ver, 14 kilómetros es un pedazo de pedrusco, pero nada en comparación con eso. Y, aún así, es más que capaz de liar el taco. Al impactar, el cráter mediría más de 150 kilómetros de diámetro y 25 kilómetros de profundidad. Suficiente para vaporizar unos cuantos dinosaurios. Pero no nos quedemos en el punto de impacto. Veamos los fuegos artificiales desde Miami a 1000 kilómetros, desde Nueva York a 2500 kilómetros y desde Madrid a 8.150 kilómetros de distancia. El impacto lanza a la atmósfera unos 3.800 kilómetros cúbicos de roca fundida por el calor. Más de la mitad caerá directamente en el cráter, cubriéndolo hasta dejar poco más de un kilómetro de profundidad. En el momento del impacto, una bola de fuego de 250 kilómetros de diámetro iluminará el cielo durante unos 20 segundos. Desde Miami se vería 25 veces más gorda que el sol y 80 veces más brillante y caliente. Así que de nuevo, de esto nada. Debería más bien parecerse a esto. Bajo los efectos de semejante radiación térmica, vuestra ropa, el papel, la madera e incluso la hierba arden inmediatamente. Pero si estáis bien protegidos en el interior de un edificio, podríais salvaros de los calzoncillos en llamas. Aunque no por mucho tiempo. Ya que en el exterior todo pasa a la parrilla y la temperatura subirá rápidamente hasta límites insoportables. Y el aire se volverá irrespirable. Unos 3 minutos tras el impacto, la vibración nos alcanzaría. Cerca del impacto, la magnitud del seismo de la escala de Richard es de 10,2. La escala de Richard es logarítmica. Así que 10,2 es infinitamente más violento que cualquier seismo jamás registrado en el planeta. Pero a mil kilómetros, lo que llega es un terremoto moderado. Los platos chocan el armario de la cocina, algunas ventanas estallan, bueno, las pocas que sobrevivieron al calor. Los muros se fisuran y los coches aparcados, bueno, los que no han ardido o explotado, oscilarán ligeramente. Ocho minutos tras el impacto, los primeros restos llegan a Miami. Una lluvia de ceniza y piedrecitas de unos 2 milímetros de diámetro, eyectados por el impacto, caen suavemente, ya que los frena la fricción del aire, aunque algunos fragmentos podrían llegar a medir 30 centímetros. Eso sin embargo, llegarían a la velocidad a la que salieron, es decir, a varios kilómetros por segundo, y hacen tanto daño como un meteorito del mismo tamaño. Son demasiado lentos para iluminarse, pero lo bastante rápidos para tener el mismo efecto que un obús de la Segunda Guerra Mundial. 50 minutos más tarde, si habéis sobrevivido al calor sofocante y a la lluvia de piedras, seguramente no tengáis tanta suerte con lo que viene a continuación. La onda de choque atmosférica llega, acompañada de una sobrepresión de más de dos bares. Si vuestros tímpanos sobreviven, no será por mucho tiempo, ya que la ráfaga de viento que la acompaña de más de 300 metros por segundo, arrasará a los edificios más sólidos y a vosotros con él. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que Horacio va a pillar y fuerte. Ahora veámoslo desde el punto de vista de un New Yorkés. De entrada empezamos mucho mejor, ya que a 2.500 kilómetros de distancia, la bola de fuego se encuentra bajo el horizonte. Así que sin radiación térmica directa, no hay calzoncillos en combustión ni quemaduras de tercer grado. Sin embargo, veríamos unas luces muy amenazadoras en el horizonte. 8 minutos tras el impacto, el suelo vibra, acompañado de un ruido sordo. Los muebles rechinan, pero no hay daños mayores. Un cuarto de hora tras el impacto, los primeros restos llegan. A esta distancia, las capas altas de la atmósfera se llenan de ceniza de algunos micrones que oscurecen el cielo. Los restos más grandes forman una lluvia dispersa de cantos de hasta 2 centímetros. Algunos parabrisas y verandas explotan, las tejas resultan dañadas y algunos peatones acaban en urgencias. Dos horas tras el impacto, la onda de choque llega. Incluso a esta distancia, el ruido es tan fuerte como un concierto de metal, acompañado de un viento de 250 kilómetros por hora. Suficientemente fuerte para tumbar los árboles y llevarse los tejados y las casas de madera, pero no tanto como para hacer más daño que un tornado. Estamos de acuerdo, es chungo, pero el resultado se parece a esto, no a esto. Desde Madrid la cosa es más tranquila. Como en el caso de Nueva York, la bola de fuego se encuentra bajo el horizonte, así que no hay candoncillos en llama ni nada de eso. Media hora tras el impacto, una vibración puede sentirse, pero tan ligera, que puede confundirse con un camión pesado que pase por la calle. 50 minutos tras el impacto, el polvo eyectado al espacio llega a las capas altas de la atmósfera y oscurece en el cielo. Siete horas más tarde, un ruido, no más fuerte que el del tráfico en autopista, se escucha acompañado de un viento de 50 kilómetros por hora. En resumen, no pasa nada. Que nadie me malinterprete, claramente se trata de una catástrofe de consecuencias globales con millones o incluso miles de millones de muertos. He puesto el ejemplo del Golfo de México, pero imaginad que cayese sobre Pekín o Bombay. Sería infinitamente más dramático. Pero aún así, estamos muy lejos de la imagen del planeta carbonizado. Básicamente, la zona arrasada en el ejemplo sería América Central y algunos estados del sur de Estados Unidos. Los daños debido a la onda de choque, que son parecidos a los provocados por un ciclón, afectarían a los Estados Unidos y un trozo de Sudamérica. Y lo mismo ocurriría para la lluvia de fragmentos de 1 o 2 milímetros. En resumen, si un meteorito como el de Chicxulub volviese a impactar contra la Tierra, la mayoría de la humanidad sobreviviría. Aunque hay que considerar también las consecuencias a largo plazo. Y pienso especialmente al invierno de impacto. Un invierno de impacto es un periodo de frío que ocurre tras un impacto de asteroide. La humanidad ya ha conocido varios inviernos volcánicos y durante la Guerra Fría temíamos el invierno nuclear. Por ejemplo, en 1815 el volcán indonesio Tambora entró en erupción. Una erupción explosiva, la más potente jamás registrada por la vulcanología. 150 kilómetros cúbicos de ceniza fueron eyectados a la atmósfera y dieron la vuelta al mundo varias veces. Estas cenizas absorbían la radiación solar e hicieron bajar la temperatura al mismo tiempo que provocaron una climatología asquerosa en todo el hemisferio norte. A saber, temperaturas de mierda, nieve amarillenta en agosto, puestas de sol de colores extraños y la última gran hambruna de Occidente. Estamos hablando de 1816, no la Edad Media. En este año Napoleón está exiliado en la isla de Elba y Argentina se independiza de la corona española. Fue un momento chungo. Pero ni siquiera hablamos de ello en los libros de historia de primaria. Así que tampoco es que fuese el fin del mundo. Pero los ha habido peores. Hace unos 75.000 años el volcán Toba reventó, lanzando a la atmósfera unos 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza. En comparación, tres cuartas partes de lo que el asteroide de Chicxulub levantó. Estudiando las poblaciones humanas en India y África, nos damos cuenta de que su actividad fue constante, antes y después de la erupción. Pero bueno, 4.000 kilómetros cúbicos de polvo es un montón de polvo. Aunque estemos lejos de una noche glacial que dure un siglo. De entrada, ese polvo en la atmósfera bloquearía una parte de la radiación solar. Más o menos un 20%. Pero un 20% de luz de menos quiere decir un 20% de fotosíntesis de menos. Y una caída libre de las temperaturas. Así que un montón de plantas frágiles irían al pozo. Acompañado de los animales que se alimentasen exclusivamente de estas plantas. Globalmente, las especies del planeta se llevarían un revés enorme. Por otra parte, los omnívoros, los herbívoros, con una alimentación variada, e incluso los carroñeros acostumbrados a temperaturas bajas, escaparían de la catástrofe. Los insectos, los pájaros y los mamíferos omnívoros de unas decenas de kilos sobrevivirían sin problema. Bueno, ¿y la humanidad? Pues no debería irnos demasiado mal. Hoy dependemos muy poco de la naturaleza para sobrevivir. La moda actual es lo bio. Pero en el caso de una crisis mundial como esta, nada nos impediría centrarnos en cultivos de invernadero y ganadería intensiva. Las reservas mundiales de trigo y maíz se vaciarían. Y veríamos seguramente el regreso de los tiques de racionamiento y las harinas animales para alimentar el ganado. Estamos de acuerdo, es asqueroso. Pero cuando la tierra se encuentra bajo los efectos de un invierno de impacto, hay que dejar de lado las chorradas y comerse la vaca inflada con hormonas. Nuestra energía dependería sobre todo del petróleo, del carbón y del uranio. Así que no deberíamos tener problemas para calentarnos. Por otra parte, productos comunes hoy en día, como el café o el chocolate, se volverían artículos de lujo. La economía se vería totalmente trastornada y volveríamos rápidamente a lo esencial. Comida, combustible. Los mercados dedicados a cosas superfluas se extinguirían rápidamente. Las barras de cereales o los barberos para hipster chaparían. Imaginad los youtubers. Seguramente aparecerían crisis geopolíticas, sobre todo dependiendo de las zonas afectadas por el cataclismo. Básicamente, guerra, revuelta, totalitarismo. Pero, 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 no olvidemos que el polvo provocado por un impacto semejante es pesado y no se quedaría en la atmósfera más que uno o dos años. Tres a lo sumo. Y una vez el clima estable, la situación sería la opuesta. Con una población reducida, la sociedad a reconstruir y la convicción de que lo peor ya pasó. La humanidad podría conocer un periodo de prosperidad, un boom económico parecido a los años 30 tras la segunda guerra mundial. Así que solo unos años tras el impacto tendríamos la reconstrucción, el baby boom. En el momento en que el tiempo vuelva a ser clemente. Desde el punto de vista de la biodiversidad, claramente habría un precio. Pero sobre todo si hablamos de animales. Sin embargo, la mayoría de plantas podrían salvarse de la extinción. En Noruega, cerca de Groenlandia, se encuentra el arca de Svalbard, que guarda semillas de más de un millón de especies vegetales diferentes, almacenadas precisamente en previsión de un evento catastrófico global. En muy pocos años, los campos de maíz, trigo y soja volverían a la normalidad como si nada hubiese ocurrido. Así que si un impacto semejante se reproduciese, claramente sería una catástrofe. La vida sería más dura y mucho menos confortable que la que conocemos. Pero no necesariamente peor que lo que nuestros abuelos vivieron durante la guerra civil o la segunda guerra mundial. Solo que encima sin fascistas ni bombardeos. Así que estamos muy lejos de la visión de la tierra calcinada, sumida en una noche eterna que imaginamos a menudo. Mirando esto en perspectiva, a día de hoy, el hombre, sus cultivos y su ganadería representan el 95% de la biomasa sobre el planeta. Solo estamos nosotros en el planeta. Hemos erradicado todo lo demás. Vivimos en este momento un periodo de extinción masiva. Y no quiero hacer un vídeo de moralización ecologista. Lo digo simplemente para daros una perspectiva. A día de hoy, la naturaleza ha sufrido una pérdida de biodiversidad más brutal que la del Cretácico hace 65 millones de años. Y a pesar de todo, estamos bien. Y volviendo a la cuestión de los asteroides. No olvidemos lo más esencial. Las probabilidades de que algo así ocurra son menores que la posibilidad de ganar el gordo de la lotería dos veces seguidas. En cuanto a objetos de un tamaño más modesto, os recuerdo que el episodio del bólido de Chetlia Beings liberó una cantidad de energía 30 veces superior a la bomba de Hiroshima. Y sin embargo, solo hubo unos cuantos heridos leves y daños materiales menores. No olvidemos tampoco que el 70% del planeta está cubierto por océanos. Lo cual implica un 70% de probabilidades de que un objeto menor sea inofensivo. Y si además contamos todas las zonas desérticas del globo, no queda tanto espacio disponible para una destrucción en masa. Así que acordaos de todo esto cuando un artículo sensacionalista os diga que un asteroide de 50 metros va a rozar la Tierra a una distancia 20 veces superior a la de la Luna. Y si no sabéis dónde está la Luna, mirad este vídeo. Hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.